Primer tipo de mascarilla. Las bananas poseen toda clase de bondades, incluso las partes que normalmente no comemos. Más precisamente la cáscara. La cáscara de la banana, contienen luteína, la luteína es un potente antioxidante que reduce la hinchazón y la inflamación de la cara y además estimula el crecimiento de las células sanas. Así que debemos frotar una cáscara de banana en la cara, para que pueda reducir el acné y la incomodidad del mismo. Pele la banana y comasela. Tome la cáscara y frote suavemente con movimientos circulares, por toda la cara. Cuando haya cubierta la totalidad de la cara, deje que repose durante al menos 30 minutos antes de enjuagar. Recomiendo que todo esto lo haga en la noche, antes de ir a dormir. Segunda mascarilla. El acné es causado por bacterias, exceso de sebo producido por las glándulas y células muertas que tapan los poros de la piel. El acné mejorará notablemente, con el uso de una mascarilla facial de naranja. Gracias a la vitamina C, ácido cítrico y sus propiedades astringentes. Para empezar la vitamina C es particularmente útil, ya que promueve el crecimiento de nuevas células sanas y mantiene la piel en muy buen estado. Coloque las cáscaras de naranja al sol y deje que se sequen por completo. Muelalas, hágalas polvo, puede usar una licuadora, un mortero o cualquier otro método que haga el trabajo, y añadir un poco de agua para crear una pasta. Una vez que tenga la consistencia adecuada, aplíquela a toda la cara o a las áreas problemáticas quedando en forma de mascarilla. Espere 20 a 25 minutos y luego, enjuague bien con agua tibia agradable para su piel. Para terminar, aplique una crema humetante. Tercera mascarilla. El jugo de limón puede ayudar por una gran cantidad de razones. Es rico en vitamina C, lo cual es bueno para todo tipo de piel, y es un ácido cítrico, por lo que ayuda a exfoliar la piel. Sin embargo, lo más importante es que es un buen astringente. Un astringente causa contracción en la piel, haciendo que las lesiones se sequen. También hace de blanqueador de la piel y ayuda a reducir el enrojecimiento. Debe lavar muy bien su cara asegurando que no queden restos del jugo de limón antes de exponerse al sol, ya que esto provocaría sensibilidad e irritación. Frote una rodaja de limón sobre la zona afectada y se deja durante unas horas. Luego enjuague bien la cara con agua tibia. También puede mezclar el jugo de limón con agua de rosas natural en cantidades iguales, y utilizar la solución para lavar las áreas afectadas. Otra variación de esta mascarilla es moler aspirinas hasta conseguir polvo, y mezclar con jugo de limón produciendo una pasta que no queda muy aguachenta, más bien que queda tipo crema. Y aplique sobre las zonas afectadas por el acné. Dejando reposar esta mascarilla por unas horas. Tome las mismas precauciones de seguridad ante el sol, que con el limón solo. Cuarta mascarilla. La papaya es uno de los ingredientes esenciales en una gran cantidad de productos de belleza. La papaya es un remedio natural para el acné, elimina las células muertas y todo el exceso de lípidos que se encuentran en la superficie de la piel, dejándola muy suave y tersa. Los lípidos son un término médico para describir las grasas. La papaya también posee una enzima llamada papaina, que reduce la inflamación y ayuda a prevenir la formación de pus. Procedimiento. Enjuague la cara con agua tibia y seque suavemente. Triture la pulpa de la papaya, hasta que quede de una consistencia que se puede aplicar fácilmente en la piel. Deje actuar durante unos 15 a 20 minutos y luego enjuague completamente con agua tibia. Si su piel tiende a la sequedad, utilice una crema hidratante después de usar esta mascarilla. Quinta mascarilla. El bicarbonato de sodio o bicarbonato de soda actúa como un exfoliante suave para la piel. Por lo tanto, desbloquea los poros y elimina las células ya muertas. También regula el equilibrio del pH de la piel y tiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Todas estas características lo convierten en un excelente cura natural para el acné. Procedimiento. Puede mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio, con una cucharadita de polvo de canela, agregar el jugo de medio limón, y cinco cucharadas de miel. Mézclelo hasta conseguir una crema y aplíquelo a la cara. Lave bien la cara después de cinco minutos. También puede preparar una pasta con una o dos cucharaditas de bicarbonato y un poco de agua. Una vez más, enjuague después de cinco minutos. Estos tratamientos se pueden aplicar un par de veces por semana.